Por primera vez se quitan la careta y dan a entender ya quién va a sufragar esto. En ninguna conversación de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Chiclana ni con el Ayuntamiento de San Fernando y, por supuesto, con el de Cádiz, en ninguna de las reuniones y de las firmas de convenios de obra de infraestructura, se ha dicho que la explotación no iba a ser de la Junta de Andalucía. Sí se ha dicho siempre de palabra que esto no le iba a costar dinero a los ayuntamientos. Esto es un proyecto de transporte interurbano de la Junta de Andalucía y lo tiene que pagar el déficit la Junta de Andalucía. Los ayuntamientos de Chiclana, de Cádiz y de San Fernando, nos negamos hoy, a la vista de esta respuesta, a sufragar ni un euro del déficit tarifario del tranvía. Nos negamos. Para eso vamos a pedir o vamos a proponer en la próxima reunión que está cercana del consorcio de transporte que el consorcio se pronuncie a este aspecto y que el consorcio no asuma ninguna responsabilidad a este proyecto de transporte que es de la Junta de Andalucía. Esto no le puede costar dinero a los ciudadanos de San Fernando, de Chiclana y de Cádiz. Ese tranvía ha sido un engaño desde que se empezó. Nos han mentido en la obra. Nos han mentido en el proyecto que ni existía. Y para colmo ahora nos enteramos otra nueva mentira que es que nos va a costar dinero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!